...desde Coronel Portillo, en Pucalpa. Luz Clarita y Ulises son dos niños que parecen sacados del cuento Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro. Son dos niños que trabajan, comen, viven en medio de un gran basural, en medio de los zopilotes, de los buitres, de los gallinazos que buscan su comida entre la podredumbre. Ahí viven estos dos niños. Y de acuerdo a las regulaciones del Ministerio de la Mujer, nosotros no deberíamos mostrar a estos niños porque se supone que hay que protegerlos. Estimados amigos del Poder Ejecutivo, no sirve para nada. Lo que sirve es protegerlos de verdad. Y en este programa llevamos semanas, si no meses, denunciando la esclavitud de los niños en las carboneras de Pucalpa y ustedes, del Poder Ejecutivo, no los protegen. Nosotros mostramos el problema, ustedes lo ven y pasan la página. Así que, como parece que no escuchan, vamos a hablar más fuerte. Como parece que no lo ven, vamos a mostrarlo todavía más grande. Y ustedes hagan su trabajo y resuelvan esta miseria. El reportaje es de José Luis García. ¿Cómo te llamas tú? Luz Clarita. Luz Clarita. ¿Cuántos años tiene Luz Clarita? 12 años. ¿12? Todos estos rellenos sanitarios, ¿tú trabajas reciclando aquí en la basura? ¿Sí? Luz Clarita es una niña que lucha por ser feliz, a pesar que a sus 12 años vive literalmente en la basura. ¿Qué es lo que reciclas aquí en la basura? ¿Qué es lo que has encontrado? Cuéntame. Ropa. ¿Sí? ¿Y qué haces con esa ropa que encuentras? Me mudo. ¿Te muevas de ropa? Sí. ¿Sí? ¿Qué más has encontrado acá? Galletas también he encontrado. ¿Y te la comes? ¿Sí? Sí. La inocencia de esta pequeña hace que un vestido viejo, roto, contaminado, que encuentre en el botadero, sea suficiente para que le arranque una sonrisa. Para él y para su hermano Ulises, sus mejores amigos son los gallinazos. Y tanto se han mimetizado que estos pequeños se han convertido en los gallinazos sin pluma de Pucalpa. Kilómetro 22 de la carretera Federico Basadre. Un cartel nos anuncia que estamos llegando al botadero de la municipalidad, Coronel Portillo. Entramos a una trocha y después de recorrer 10 minutos, el olor a putrefacto se hace más fuerte. Prácticamente se hace imposible respirar. Estamos a un paso del botadero municipal. Los camiones salen de dejar la basura de la ciudad de Pucalpa. Aprovechamos que la puerta está abierta para poder ingresar. Este es el botadero de la municipalidad de Coronel Portillo, donde muchas familias, incluidos sus niños, se dedican al reciclaje de la basura, exponiéndose a múltiples enfermedades. Nos reciben montañas de basura, un centenar de gallinazos e inmensas bolsas de reciclaje. Somos de ATV, del programa de Beto Ortiz. Estamos haciendo un reportaje. Sí, está bien, pero tiene que tener un permiso. Mira a ver, de la municipalidad. ¿De qué municipalidad? Provincial de Coronel Portillo. Ah, la que está ahí, ah, de Coronel Portillo. Ah, no es Manantay. No, Manantay no es duende acá. Todo lo que tiene que ver es la provincial. ¿Qué área? Servicio público. ¿Servicio público? Ajá. El mismo alcalde, pero. El mismo alcalde. ¿Quién es el alcalde? ¿Cuál se llama el alcalde? El señor Antonio Marino Panduro. El mismo vigilante lo dice. La municipalidad de Coronel Portillo es la responsable de este foco infeccioso. Y a su alcalde, Antonio Marino Panduro, no le interesa que hayan niños. Él siempre estuvo más preocupado en sacar su hit musical. Queremos un hogar limpio, saquemos la basura. Saquemos la basura que llegó el recolector. Vamos vecina, vamos vecino, cuidemos la salud. Una ciudad muy limpia, quieren todos y también tú. ¿Vienen acá ustedes? Sí. Pero este es un basurado. Nosotros, hay un pueblito más al fondo. Ya, pero igual están yendo todo el relleno. ¿Y no se preocupa que sus hijos se puedan enfermar? Lo que falta aquí es la producción de las autoridades, señor. ¿Y estos niños de qué viven? Ellos. No, ellos viven de acá, de la basura. ¿Vienen de la basura? Sí, sí. Debajo de los pies descalzos de Luzcarita y Ulises, se desprende una sustancia hedionda. Se hunden en el fango, se hunden en la basura, se hunden en la indiferencia de los adultos, que no hacen nada por ellos, que son supuestamente el futuro del país. ¿Estás enfermado? ¿Te has ido a ver al médico? ¿Has visto si está sana? Está sana. ¿Cómo sabes que está sana? ¿Ha sido al médico? ¿No? ¿Alguna vez ha sido al médico? No. ¿A usted le parecen que los niños vivían acá en esta zona, dentro, en el botadero? ¿Pero qué vamos a decir si viven alrededor del sitio? ¿No cree que los niños se pueden enfermar? Es que ellos son peor que los animales, pues ya no se enferman. ¿Ya no se enferman los niños? Ya no se enferman, pues. Ellos ya están acostumbrados a este mundo, ¿ya? ¿Y por eso que vivían acá no hay problema? No viven. Si yo vivo acá, mira, 50 años, ni cuándo me enfermo. Mientras este maquinista minimiza la contaminación que hay en este relleno sanitario, Luzcarita lleva una botella de mazato llena de moscas. Hace una parada y busque en la basura algo que le pueda servir antes de llegar a su casa, del caserillo Nueva Unión, que aunque no lo crea, está dentro del botadero municipal. Están llenos de gallinazos estos animales. Sí, sí. Así, hermano, así nosotros caminamos aquí por este en otro cogotito y ahí podemos llevar a traer a las personas. ¿La gente que está por acá, de qué vive? La mayoría, la mayoría de allá. ¿Reciclaje? Sí. ¿Reciclaje? Sí. ¿Y hay muchos niños por acá veo, no? Sí, cantidad, hermano. Aquí al fondo hay una escuela. Es que no puede entrar un poquito más para allá porque está afuera la cartera. Ya afuera encontramos a Dora Encinas, presidenta de la Asociación de Recicladores Viendo el Futuro. Un futuro incierto para más de 100 familias que lo único que hacen es contaminarse cada día que pasa. ¿Y a esos niños qué futuro les espera, cree usted? Bueno, ya, pues no sé, depende de sus padres. ¿Usted cree que deberían mejorar las condiciones de trabajo para ustedes? Claro, porque ahorita nosotros no tenemos apoyo, no nos dan botas, no nos dan guantes, no tenemos ni un apoyo. Nos se han prohibido que no hay niños, pero eso desde un inicio niños, no. Pero hay niños, yo los he visto. Ahorita quizás por la lluvia, porque otro día no lo permitimos ni. Si trabajan o no trabajan, ver niños aprendiendo a dar sus primeros pasos en la basura es simplemente inaceptable. Observar a este angelito tan desprotegido duele, da rabia. ¿A qué ayuda? Seleccionas. ¿Tú seleccionas? Seleccionas la basura acá. ¿Sí? ¿Y el olor? ¿No te afecta el olor? ¿Te gusta el olor de acá? ¿Ah? ¿Te gusta? No. ¿No? ¿A ti te gusta el olor de acá? ¿Y tus padres dónde están? ¿No están acá? No, no. ¿Quién? Mi papá, mi amor. Ellos no decidieron vivir así, pero hoy son presos del reciclaje. Sin embargo, como no han conocido otro estilo de vida, sonríen, son felices a su manera. ¿Qué quisieras pedir para Navidad? ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué regalo? ¿Qué regalo te gustaría para Navidad? Muñeca. ¿Qué te gustaría que te regalen por Navidad? Pelota. ¿Pelota? ¿Qué te gustaría que te regale Papá Noel? Un carro. Ahí nos dejamos, caminando por el fango, caminando por el basural, con ese lacerante olor a basura que penetra en sus pequeños cuerpos. Luz Clarita se despide de nosotros sin ninguna esperanza, solo sabiendo que es una niña más que forma parte de los gallinazos sin plumas de Bucalpa. Luz Clarita se despide de nosotros, caminando por el fango, caminando por el fango, caminando por el fango.